Bueno, pues tenemos aquí al entrenador David Sánchez del Jerez, tu equipo ha ganado 0-1 una primera parte, vosotros superiores, ¿cómo lo ves? He visto que el Pozo Blanco ha visido superior en la primera parte con más llegadas claras, pero en la segunda el Pozo Blanco ha dominado más territorialmente, el que ha jugado más con el corazón que con la cabeza. Sí, bueno, no estoy muy de acuerdo, creo que en la segunda parte hemos tenido oportunidades para meter, ellos también han tenido, se ha igualado mal partido, pero no creo que han sido superiores en la segunda parte, al final ellos están al descanso 0-1, todos los cambios de ellos ofensivos y empiezan a colgar gente ahí, como bien te dice, más alma, más corazón que cabeza, sabíamos que los playos son complicados, los playos son muy difíciles, hay mucha tensión, hay menos fútbol, pero yo creo que los aficionados hoy, tanto de los dos equipos han disfrutado porque han visto muy buen partido de ocasiones y bueno, nosotros hemos estado la primera parte muy bien, creo que el Pozo Blanco no lo recuerdo en ninguna ocasión en la primera parte, sí, una falta lateral, es verdad, una falta lateral, que creo que ha echado vela afuera, pero nosotros hemos tenido ocasiones claras para habernos puesto 0-2 y después, pues normal, si no lo mete, sufre, es un buen equipo, se lleva todo el año tercero, tiene a su máximo, de los máximos goladores de categoría y de esa parte hemos sufrido, lógicamente, como ha empleado, como ha entrado en todos los campos y es normal, hay que felicitar a los dos equipos porque los dos se han dejado el arma, han corrido, han trabajado, han luchado y la verdad que para el prestador imagino que habrá sido una maravilla de partida. David, para Radio Villa, quería preguntarte por el marcaje que le había hecho a Brown, que ha sido constante, has puesto un nombre sobre él, has hecho ahí una marca de mixto, tan importante que lo has visto. No, no estoy, no hemos trabajado, no hemos marcado a Brown, marcamos los delanteros como hemos marcado hoy, es nuestra forma de trabajar, es nuestra forma, el día de Utrera, Joaquín también no estuvo fino porque los centrales cuando dan su buen partido son dos buenos centrales, los tres buenos centrales cuando juega Durán, pero no hemos trabajado ni mucho menos una marca especial a Brown, habrá un rematador, como hay mucho en la categoría, es un buen jugador, lo ha demostrado, pero no hemos trabajado una diferente, es nuestra forma de defender y la verdad que es difícil defender a Brown, a Joaquín, hay jugadores de la categoría que son buenos jugadores y tenemos que estar un poco pendientes de ello, pero no hemos hecho nada especial que no hemos hecho otra semana. David, lo primero de todo lo bueno por la victoria, ya empezaste y ha ganado quizás este partido la semana pasada, cuando conseguiste el factor cancha, venciendo al Pozo Blanco, a Jens Chapin, hoy se ha dado un golpe aquí encima de la mesa, pero por lo que hemos visto, por emoción, por intensidad de fútbol, yo creo que no está para nada todo dicho, y a veces también los dos en Chapin que van a ser muy pero que difíciles. Muy difícil, nosotros le dieron mucha importancia la semana pasada porque sabíamos que la huerta podía ser en casa con nuestra gente y le dieron mucha importancia, yo saqué todas las cartas a ese partido, y lo tenemos claro, nos vamos hoy aquí con la normalidad sabiendo que no es un partido de vuelta, he visto ahora resultados de segunda red, de hasta primera división, resultados de equipos que se juegan largo y equipos que no y están ganando. El fútbol es muy complicado, el fútbol en un minuto te cambia, en un segundo, en una jugada te cambia todo, nosotros vamos a tener, como vamos todos los años, con la misma humildad, preparar la semana, hacer un buen partido allí en Chapin con nuestra gente y nada, esperemos hacer un buen partido y pasar la eliminatoria sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival, que la se ha pasado ya con el 2-0 se metieron en el partido y acabamos sufriendo y pidiendo la hora y nada, esperemos estar a la altura y hacer un buen partido el domingo que viene. Mister, aunque el fútbol es fútbol, como decíamos, ha de invocos y hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa, pero la ventaja es grande, porque hay que recordar a la gente que el poco blanco, si quiere pasar, tiene que ganar por dos goles allí, o sea que no es que 0-1 y luego puedan ir prórroga y penalti, no, tiene que meter a los goles, tenéis mucho ganado ya de la eliminatoria, ¿no? Fútbol es una locura, nosotros le he dicho, le dimos mucha importancia a la semana pasada, yo no sacué todas las cartas, estuve toda la semana pensando que hacía y le dimos mucha importancia al partido, por eso yo sacué todas las cartas y ganamos el partido y creo que nos favorece, pero es que cada partido en un mundo, cada jugada en un mundo, ha habido hoy muchas situaciones en las dos áreas, que el árbitro ha pitado, no ha pitado y te cambia el partido, también te cambia la eliminatoria y estos fútbol, algunas pérdidas, que era una parte que podía haberlo hecho mucho mejor, pero entiendo también a los chavales, la tensión, los nervios, el cansancio y un equipo que aprieta con su gente y bueno, ha sido un partido muy, muy difícil, sabíamos a dónde veníamos y lo que no vamos a encontrar y bueno, contentos porque los chicos han hecho un partido muy serio y en el momento que hemos sufrido más no hemos hecho sólidos y la gente veterana ha sacado, ha sacado su orgullo. ¿El partido tal como lo ha instalado? Sí, sí, totalmente, totalmente, muy parecido al partido de ida de la liga, allí lo que pasa es que bueno, te va a 0-2 en el descanso, tuvimos ocasiones del 0-3, creo que en una ocasión de ir y le van a meter 0-3 y ese mismo balón se convierte en 1-2 y aquí por la gente aprieta, tenemos a pena cambiar, a pena natural, meten muchos centros laterales y tienen un jugador que este año ha marcado 15, 16 goles y después ha salido Sara, que a mí me gusta mucho también, ese jugador, dos perfiles que me gustan y la verdad que es muy difícil, muy difícil, bueno, medio centro, a mí y el Pozo Blanco es el equipo que me gusta y así nos ha demostrado, se va todo el año en zona de play-off, hasta en tercera posición, hasta muchas veces se hablaba de que podía escoger esa primera posición porque Luciana y Jerez, el club deportivo no estaban en las mejores condiciones y ya está, nos enfrentamos el domingo que viene ante un buen rival en casa y esperemos un buen partido y pasar en la Toria. ¿Qué papel ha jugado la afición del Jerez hoy? Porque han sido 500 o 600 los que se han dado cita aquí en el Nuestra Señora de Luna. Ya lo di en Rue de Prensa el viernes, ellos tienen que darse cuenta de la importancia, a mi equipo le gusta el ambiente, es un equipo que se crece, cuando hemos ido fuera de casa, lejos, días que han sido difíciles, que la gente no ha viajado, el equipo ha bajado su nivel, entonces es muy importante, ellos lo saben, saben que vienen de un descenso, tengo una oportunidad de ascender otra vez, que para el club sería muy importante en todos los sentidos y ya está, es muy importante para nosotros, ellos lo saben y nosotros tenemos que darnos cuenta de que no estamos jugando mucho porque tenemos la oportunidad de ascender y no es fácil.